Sí, gracias, presidente habían levantado la mano antes que yo, dos senadores no sé si me dejan hablar o seguimos el orden como a usted le parezca, no quiero Es que yo pierdo el orden cuando me van apareciendo, pero bueno, si no hay inconveniente puede expresarse Bueno, muchas gracias, presidente Manda esto Al secretario de Energía que ha venido a exponernos un proyecto emblemático que ha sido anunciado por el oficialismo desde hace muchos meses La primera cuestión que quería consultarles y esto es presidente, creo que también va a ser motivo para la conversación con los plenarios es la discusión de un régimen fiscal una política fiscal para el sector energético, en particular el hidrocarburífero Yo no sé si están al tanto, pero hay un cuestionamiento desde la Cámara de Diputados se ha presentado una nota al presidente del cuerpo solicitando el retiro del proyecto y el giro a la Cámara de Diputados justamente porque hay una serie de cuestiones impositivas que por mandato constitucional debieran ser tratadas en la Cámara en la Cámara de Diputados Eso es al oficialismo en general una pregunta y que ¿por qué la traigo a colación? Porque la segunda cuestión tiene que ver con el federalismo de los recursos que algo hizo mencionar el secretario cuando hizo la presentación Esta mañana estuve conversando con la mesa de los FEPI que ha estado analizando la legalidad de la ley y la constitucionalidad de algunos artículos y están emitiendo un informe con algunas disidencias con lo cual esto va a ser motivo inclusive de alguna moción concreta Presidente a mí me gustaría que vinieran a analizar el proyecto las provincias las provincias petroleras en general porque no estarían compartiendo la visión del respeto sobre la propiedad del recurso y esto es una pregunta puntual al secretario cuando habló de la composición del consejo en el artículo 41 inclusive lo he conversado con algunos funcionarios de YPF con algunos funcionarios del sector hay un margen de discrecionalidad en la toma de decisiones que no está claramente expresado en el articulado de la ley porque el consejo está conformado específicamente por miembros del Poder Ejecutivo Nacional y las decisiones son en consulta específicamente el texto habla de una consulta directa a las provincias pero no está explicitado qué tipo de injerencia tiene la decisión de la provincia en ese consejo que resuelve por unanimidad o sea uno de los reclamos más fuertes sobre todo en el ámbito del Senado en donde hablamos del respeto por los recursos de las provincias y el respeto por el federalismo y sobre todo en esta materia que al hablar de política fiscal de alguna manera también mete o se invade la política fiscal provincial esas son dos cuestiones que me parecen que sería sano salvar si nosotros queremos discutir un régimen de promoción de inversión porque esto claramente ha cambiado de lo que fue el anuncio del presidente no es una ley de hidrocarburos como se anunció por ahí en la apertura de sesiones ordinarias sino que es claramente un régimen de inversión que trata una política fiscal que trata una política de divisa un régimen cambiario me parece que son temas económicos en donde me parece que necesitamos resolver de cuajo si va a haber posibilidades de discutir la representación de las provincias en las decisiones porque hasta aquí todas las decisiones en materia de inversión de avance en todos los en los regímenes propuestos simplemente pasan por una resolución del poder ejecutivo nacional sin participación explícita creo que quede claro esto de las provincias no me parece menor que las provincias hayan recibido el borrador del proyecto 24 horas antes del anuncio entonces ahí viene la queja de cómo ha venido siendo trabajado esto si las provincias que generan la actividad no han sido parte del debate estas consultas secretario la verdad es que mi espíritu es propositivo y como provincia petrolera me interesa que lo discutamos para que podamos llegar a un a un buen proyecto y con esto cierro todo este régimen está va de la mano de la necesidad de que las provincias adhieran a esta ley por eso me parece que es sumamente importante que quede claro hasta dónde tienen injerencia las provincias en las decisiones que plantea el proyecto gracias le doy la palabra a la senadora Gladys González posteriormente al senador Mauricio Clos y luego a la senadora Lucila Krexel presidente presidente loyacha he wipe loyacha Gracias.